División en Z, objetivo de la clase, resolver ejercicio de división de números enteros, páginas 12 de la 12 al 15 del cuadernillo de ejercicios. Recordar la regla de los signos, la división ocupa la misma regla de los signos que para la multiplicación. Cuando yo divido dos números con igual signo, el resultado siempre es positivo, y cuando divido dos números con signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Positivo dividido por negativo es negativo, negativo dividido por positivo es negativo. Entonces, división, signos iguales, positivo, signos distintos, negativo. Para la clase del día de hoy trabajaremos las páginas 12, 13, 14 y 15 del cuadernillo de ejercicios. Vamos a revisar entonces a la página 12 el ejercicio 6. Dice, escribe él o los números que cumple con lo solicitado. Dos números enteros cuyo cociente sea menos 10. El cociente es el resultado. Entonces, quiero dividir a dos números y que el resultado de esa división sea menos 10. Como ejemplo podemos tener menos 100 dividido por 10, ahí tenemos el resultado menos 10. Entonces, menos 50 dividido en 5, también tenemos el resultado menos 10. Ya, entonces teníamos, menos 100 dividido en 10, menos 10, menos 50 dividido en 5, menos 10. Cualquier múltiplo, yo lo puedo dividir por, por ejemplo, menos 40, lo puedo dividir por 4, también tengo el resultado menos 10, o si usted quiere puede invertir. Menos 30 dividido en 3, también me da menos 10. ¿Ya? O si quiere puede ser 30 dividido por menos 3, también me da menos 10. Después dice, letra B, un número entero que al dividirlo por menos 3, de resultado 8. Un número entero, aquí veo, menos 24 me dice, dividido por menos 3. Un número entero que al dividirlo por menos 3, de como resultado 8. Muy bien. Menos 24 dividido en menos 3, me da como resultado 8. ¿Qué es lo que importa? Signos iguales, el resultado era positivo, el 8 era positivo, ya el divisor es menos 3, es negativo, por lo tanto está obligado a ser negativo el dividendo, el menos 24. ¿Ya? Vamos a la letra C. Letra C. Un número entero que al dividirlo por menos 5, resulte menos 5. O sea, es un número, es lo que me está diciendo el ejercicio, es un número que al dividirlo por menos 5, me da resultado menos 5. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Qué número? 25. 25. ¿Qué es lo que tengo que considerar? El resultado es negativo, por lo tanto uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Este ya está negativo, este número debería ser por signo positivo. ¿Ya? ¿Y a qué número lo divido por 5 me da menos 5? Al 25. Muy bien. Voy a colocar aquí 25. ¿Ya? Vamos al siguiente. Dos números enteros menores que 0. Si me dicen menores que 0, entonces yo considero que estos números son negativos. ¿Qué me está diciendo? Si dice menores que 0, entonces ya pienso que estos números, dos números van a ser negativos. Y me dice cuyo cociente sea 6. Por lo tanto, el resultado de la división es 6. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Menos 18 dividido en menos 3. Muy bien. Ahí está 1. Menos 18 dividido en menos 3. Menos 6 por menos 1. Muy bien. Menos 6 también lo puedo dividir por menos 1. Igual me da 6. ¿Otro? ¿Otro valor? ¿Qué resultado me da 6? Otro ejemplo. Menos 12 se divide en menos 2. También me da 6. Menos 24 dividido en menos 4. Igual resultado 6. ¿Ok? Bien. Siguiente. Acá arriba. Letra E. Dice un número entero que al dividirlo por menos 4, dé como resultado 13. Hay un número que lo voy a dividir por menos 4, y ese resultado me da 13. Voy analizando esto. El resultado es positivo. ¿Cuándo el resultado de la división es positiva? Cuando los signos son iguales. Si el divisor es negativo, entonces este número también tiene que ser negativo. Es lo primero que sé. ¿Ya? Si yo no sé, si no se me ocurre inmediatamente qué número lo divido por 4, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Puede multiplicar 13 por 4, y le va a dar el resultado del dividendo. Entonces vamos a hacer eso. Al 13 lo voy a multiplicar, perdón, voy a multiplicar por 4, y me da 4 por 3 son 12, reservo 1, 4 por 1 es 4, y 1 es 5, 52. Entonces podemos encontrar el dividendo tan solo multiplicando el divisor con el resultado. Y entonces ahí nos da 52. Ya, menos 52. Menos 52. Así. Vamos al siguiente. Letra F. Dice, un número entero que al dividirlo por 10 resulte 0. Muy bien, el 0. No hay otro. Siempre. Un número que lo divida por 10 me da 0. En realidad, cualquier número al 0, si yo al 0 lo divido por un número cualquiera sea, siempre me va a dar 0. Ahora, importante, el 0 no puede estar en esta posición, no puede estar de posición como un divisor, porque ese resultado no existiría. solamente puede estar como dividendo. Y ahí el resultado es 0. Vamos a la siguiente. Letra G. Dos números enteros cuyo cociente, o sea, cuyo resultado, sea menos 4. muy bien. Entonces, dos números enteros cuyo cociente sea el resultado menos 4. Tengo un ejemplo. Menos 12, muy bien, menos 12 dividido en 3. Resultado, menos 4. Perfecto. ¿Qué es lo que sé? 16 entre menos 4. Perfecto. El resultado es negativo, por lo tanto, los signos tienen que ser uno positivo y uno negativo, o viceversa, aquí. Muy bien, 16 dividido en menos 4, igual, resultado menos 4. Estoy en la tabla del 4, entonces. ¿Otro valor, otro ejemplo? ¿En la tabla del 4? Otro ejemplo, entonces, menos 24 dividido en 6, ya está, menos 4, y 80 dividido en menos 20, también menos 4. Ahí está. Ahí tengo otro, 8 dividido por menos 2, muy bien, 8 dividido por menos 2, igual, menos 4. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Letra H. Dice, un número entero que al dividirlo por 5, dé como resultado menos 7. Muy bien, menos 35 dividido en 5, menos 7. Exacto. Es un número entero, un número entero, aquí está el número, que al dividirlo por 5, dé como resultado menos 7. Entonces, como el resultado es negativo, el divisor es positivo, esto tiene que ser signos distintos, está obligado a ser negativo este primer valor, el dividendo, negativo. Y si yo no lo conozco, entonces lo que usted tiene que hacer es multiplicar el divisor con el resultado. 5 lo multiplico por 7, 5 por 7, 35. ¿Ya? Y como el 7 es negativo, el resultado menos 35. Así está. Vamos al ejercicio número 7. ¿Qué teníamos acá? Dice, completa las siguientes secuencias. ¿Qué es lo que dice aquí? Comienzo desde el 256, luego el resultado me da menos 128, entonces yo inmediatamente me doy cuenta que ¿cuál es la relación entre 128 y 256? es que 128 es la mitad de 256. Lo que se está haciendo se está dividiendo, se está dividiendo por menos 2. Porque además este es positivo y el resultado me quedó negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vuelvo entonces porque es una secuencia, siempre se va a ir haciendo lo mismo. Vuelvo a dividir por menos 2, ¿ya? Y la mitad de, exacto, y la mitad de 128 es 64. 64. Y de vuelta, 64 se volvió a dividir por menos 2, no cambia, siempre tiene que hacer lo mismo, y me da menos 32. Vuelvo a dividir por menos 2, resultado 16 positivo, porque los dos son negativos, resultado positivo. Vuelvo a dividir por menos 2, ¿ya? Positivo negativo, resultado negativo, divido 16 en 2, 8, vuelvo a dividir en menos 2, ambos dos positivos, resulta, o sea, perdón, ambos dos negativos, resultado positivo, 8 dividido por 2, me da 4, y vuelvo a dividir por menos 2, y, distinto signo, exacto, menos 2, ¿ya? Entonces, cuando usted determine qué es lo que hace en el primer, ¿ya? En el primer ejercicio aquí, es el patrón que usted va a seguir realizando continuamente. Aquí, relación entre el 5 y el 10, es que el 10 es el doble, entonces se multiplicó por 2, pero, 5 positivo, 10 negativo, se multiplicó por menos 2, y así voy ahora por menos 2. Voy al siguiente, entonces, 10 lo tendría que multiplicar por menos 2, a este resultado lo multiplico por menos 2, signo es igual a positivo, resultado 20. Voy de nuevo por menos 2, positivo, negativo, resultado negativo, multiplico 20 por 2, resultado 40, ahí estamos, vuelvo a multiplicar por menos 2, ¿ok? Y así, por menos 2, ya, ahí está, negativo, negativo, positivo, 80, vuelvo por menos 2, menos 160. Muy bien, menos 160, vuelvo por menos 2, negativo, negativo, positivo, 320, vuelvo por menos 2, y, positivo, negativo, negativo, y me da, entonces, 640. Voy entonces, dividiendo por 3, ya, dígame nomás, el siguiente sería, menos 729, menos 729, menos 243, 243, menos 81, menos 81, menos 27, ya, 9, menos 9, y si lo divido por 3, me da, menos 3, perfecto, muy bien. Muy bien.